No lo iba de blané, no lo iba de blané No lo iba de blané, no lo iba de blané Ah, Maluma Ese soy yo It's Madonna Mamacita That's right Quiere estar soltera Nadie la enamora Porque está tan buena Que prefiere estar sola que mal acompañar Ella es así, nadie la va a cambiar Es reservada, no da el celular A ningún hombre le piensa copiar Ella anda suelta y no le va a bajar I told you not to waste your time I'm not a girl you drink like wine If you press pause then I'll retreat I will not global at your feet Please don't fall in love with me I would rather be set free I cannot give you my all I will not make myself small But no one En el party, party, party Se pone creativa así luciendo su party En el party, party, party Se pone creativa así luciendo su party Quiere estar soltera Nadie la enamora Porque está tan buena Que prefiere estar sola que mal acompañar Ella es así, nadie la va a cambiar Es reservada, no da el celular A ningún hombre le piensa copiar En el party, party, party Se pone creativa así luciendo su party Se mueve pa' arriba, pa'l centro y pa' dentro Mueve caderas que me tienen enfermo Tú sabes bien cuál es el movimiento Dale pa' acá, pa' acá, pa' acá Entre más te acercas, más rico te sientes Sube la mano, se mueve tu cuerpo Tú sabes bien cuál es el movimiento Dale pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás And don't you forget it Ciao, papi And don't you forget it Ciao, papi You're going to regret it Yeah Ciao, papi Bye, bye, bye Bye, bye, bye Bye, bye, bye Ciao, papi Bye, bye